Esta temporada vamos a inaugurar la temporada 2017, es la tradicional Liga Mayor de Nuevo Laredo. Queremos invitar a toda la gente para que venga aquí a los juegos que estamos llevando a cabo. Nuestra liga ya tiene muchos años, entonces nosotros ahorita como nueva directiva estamos tratando de rescatar el béisbol aquí en Nuevo Laredo. Ahorita tenemos participando nueve equipos de primera fuerza. Estamos premiando los equipos que participaron el año pasado, en la temporada 2016, estamos realizando esta premiación. Como puedes ver ahorita ya empezaron a llegar el año pasado, quedó campeón el equipo de Yankees y vamos a hacer un reconocimiento a ellos. Si es campeón de bateo, campeón de picheo y en esta ocasión también la liga le vamos a llamar, le estamos haciendo un homenaje a Juan Manuel Rodríguez Cardona, que el ropero, un personaje aquí de Nuevo Laredo, excelente pelotero, excelente jugador y le queremos hacer el reconocimiento a este.